Me di cuenta que por lo que dije, muchas personas se sintieron ofendidas, precisamente por eso hago este video, para pedirle perdón a todas esas personas que se sintieron ofendidas, que no les gustó mi comentario, aún así quiero decirles que es un comentario que en el momento que yo lo dije, no pensé que era un mal comentario, ya les voy a explicar por qué, soy consciente de que las palabras fueron muy pesadas y literalmente este video también lo hago porque hasta mi mamá me escribió, porque es que cualquier persona puede pensar que uno es esa clase de persona por un comentario tan desubicado, porque fue un comentario desubicado. No les voy a explicar el contexto porque tampoco quiero justificarme en este video, pero también si se tomaron el tiempo de criticar y hablar, tómense en el tiempo de ir a mi plataforma y ver el contexto de toda la situación para poder que entiendan, porque yo se lo hablo acá, ninguno me va a entender tampoco. Literalmente mi palabra no debe ser tan importante como para salir en tantos medios, en tantas vueltas, en serio se los digo, también quiero que toda la gente que está escuchando eso entienda que yo no pido perdón por presión social, porque en el momento que yo tire ese chiste, que no es un chiste, yo ya entendí su punto, en el momento que yo tiré ese chiste, yo no pensaba que era un error, porque mi mente estaba, ah simplemente es humor, hasta que fui entendiendo, gracias a que me metí en este problema, el grave error que había cometido. Antes de despedirme, no me quiero ir sin volver a pedir perdón, que yo sé que la cagué, le vuelvo y repito, ey es humor muy pesado que no se debería hacer con este tipo de temas. Bueno y no quería irme sin pedir perdón nuevamente, les pido por favor que tomen el tiempo de ver los clips completos, el contexto completo de las vueltas, se los prometo que yo no soy una mala persona, mi corazón es un corazón bien limpio, bien bonito, real que sí. Y bueno, eso es todo, y la tarea es que mejoremos todo como personas, porque yo voy a mejorar también, la buena. Hola chicos, Wescol salió a pedir disculpas públicamente luego de su funa por meterse con la gente homosexual, y es que el colombiano habría recibido una gran ola de odio, y además de salir por diversos medios de comunicación donde civilizaría más su discurso, bueno, Wescol comenzaría su disculpa así. Antes de empezar este video, quiero decirles el por qué yo tomé la decisión de hacer este video, porque es que muchos de mis seguidores también piensan igual que yo, yo quiero que ellos se tomen el tiempo de ver este video, porque al final caos solo van a ver, son mis seguidores, más que cualquier otra persona que yo creo que no se va a tomar el tiempo, así que bueno, seguidores míos de Wescol, sé que ustedes piensan muy parecido a mí, y por eso muchos de ustedes me defienden, así que en este video yo quiero explicarles el por qué yo estoy pidiendo perdón, y que ustedes lo entiendan también de la manera que yo lo entendí. Normalmente para nosotros hacer chistes es muy normal. Wescol dice que este tipo de chistes que él hace con humor negro lo entiende su comunidad, pero no llegó a pensar que pasaría esto. Hacer chistes negros, pesados, es muy normal, y nos sentimos melos, pero después de que hubo todo este problema, ahí me escribió familiares, me escribió amigos, y tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que me hicieron entender un punto de vista que yo no entendía, entonces me tocó ponerme en la posición de la persona detrás de la pantalla que está escuchando ese supuesto chiste que yo me tiré. Supongamos que hay un parcerito que todos los días lleva intentando salir del clóset, y debe ser algo muy frustrante el no poder expresarte como deberías querer expresarte con tu familia, con tus amigos, no poder decir lo que realmente sientes que eres, y tras de eso llega un gran huevón y se tira un chiste que él no sabe que de pronto es un chiste, y ¡bum! lo termina más de tirar al fondo. Entonces yo me puse a pensar en eso, y lo que dije es que ellos están viviendo una lucha, muchos están intentando salir del clóset, muchos ni siquiera pueden hablarle a su familia, muchos ni siquiera saben cómo explicarle a un amigo que quieren, que ellos tienen otras preferencias sexuales, y después llego yo huevón y de buena cosa huevónada. Entonces yo me puse a pensar desde ese punto y dije, ¡hey! podemos charlar con muchas cosas, y también se puede charlar pero no tan pesado, en serio la cagamos re duro, la cagué re duro, y pues la idea es que tomemos conciencia de eso, a lo bien, y que vean que lo entendí, que estoy arrepentido, a lo bien, a lo bien estoy arrepentido, yo tengo 22 años, crecí en un barrio donde no tenemos valores como muchas otras personas tienen, donde nunca mi mamá me pegó un calvazo y me dijo, ¡eso está mal! Obviamente yo soy una persona que tras de que se volvió famosa de la nada, no mide sus palabras. West Cole dice que no deberían darle tanta importancia a lo que dice, porque él apenas es un niño que está empezando en estas redes. Respuesta un poco irónica, pero bueno, sigamos viendo. Ahorita no sabe el alcance que puede llegar a tener, y también los invito, vean, o sea, yo soy un peladito, tengo 22 años, no tiene tanta importancia, que yo hago stream en una plataforma que no tiene nada que ver con Instagram, ni con TikTok, ni con YouTube, yo solo hago stream por una comunidad, si sacan los stream y los tiran para toda esa comunidad, todo el mundo va a tener una oportunidad de opinar, así no estén en lo correcto. Dele importancia a lo que realmente tiene importancia, pero bueno, ahí aprendimos algo. Ahora sí, vean el video, la buena. Buenas tardes a todos. Es primera vez que hablo con una cámara así, frente a frente. Antes que nada, pues la red está prendida a fuego. Todo el mundo me está tirando, todo el mundo está hablando de mí, los medios están hablando de mí, por un comentario mío que salió de mi plataforma donde yo hago streaming. Bueno, sucede, acontece lo siguiente. Pues, analizando y pensando mucho en lo que está pasando, yo me di cuenta de varias cosas. Primero, les voy a explicar quién soy yo, porque los que me están criticando se nota de lejos que no me conocen. Yo soy un pelado que en redes apenas está empezando, es básicamente nuevo, pero creció demasiado, creció muy rápido. Yo salí del barrio y en cualquier momento, ¡tum! Yo ya era quisquefamoso. Entonces, no medía mis palabras, no las mido todavía hasta el punto de ahorita, que me di cuenta que lo que puedo decir yo puede causar repercusión en muchas personas. Huesco luego le pediría disculpas a todos y diría su explicación completa sobre su comentario que hizo por Twitter. Me di cuenta que por lo que dije, muchas personas se sintieron ofendidas. Precisamente por eso hago este video, para pedirle perdón a todas esas personas que se sintieron ofendidas, que no les gustó mi comentario. Aún así, quiero decirles que es un comentario que en el momento que yo lo dije, no pensé que era un mal comentario. Ya les voy a explicar por qué. Soy consciente de que las palabras fueron muy pesadas. Y literalmente este video también lo hago porque hasta mi mamá me escribió, porque es que cualquier persona puede pensar que uno es esa clase de persona por un comentario tan desubicado, porque fue un comentario desubicado. No les voy a explicar el contexto porque tampoco quiero justificarme en este video. Pero también si se tomaron el tiempo de criticar y hablar, tómense en el tiempo de ir a mi plataforma y ver el contexto de toda la situación para poder que entiendan, porque yo se lo hablo acá, ninguno me va a entender tampoco. Como esta vuelta se ha hecho tan viral en tan poco tiempo, mucha gente no sabe quién soy yo, está preguntando que de dónde salí. Yo llevo haciendo directos hace cuatro años, donde hemos hecho eventos benéficos, eventos especiales, eventos deportivos, etcétera. O sea, una cantidad de cosas en todos estos años muy grande. Y pues también queremos aprovechar que esta es mi plataforma y el problema que hubo para dar un espacio para cualquier persona de la comunidad LGTBI que esté interesada en venir a hablar con nosotros. Porque esto ni siquiera es un problema mío. Esto es un problema de la sociedad. Y en este momento yo soy la cara del problema. Entonces, cualquiera que esté interesado y que quiera estar ahí conmigo en la comunidad y quiera charlar, puede hacerlo con todo el gusto. Huescol comenta que él no pide perdón por presión social y que además él hace un contenido para que las personas se les olviden sus problemas y pasen un rato agradable. ¿Qué piensas tú de esto? Deja tu opinión aquí abajo en los comentarios. Esta sería mi manera de dar visibilidad a todo este problema y ayudar a enmendar mi error. Esto más que todo lo está viendo la gente que me conoce a mí, mis seguidores. Y ellos saben que yo llevo haciendo stream más de cuatro años para hacerlos felices, para que se olviden de sus problemas, para charlar un rato, ¿me entienden? Literalmente, mi palabra no debe ser tan importante como para salir en tantos medios, en tantas vueltas. En serio, se los digo. También quiero que toda la gente que está escuchando eso entienda que yo no pido perdón por presión social, porque en el momento que yo tiré ese chiste, que no es un chiste, yo ya entendí su punto, en el momento que yo tiré ese chiste, yo no pensaba que era un error, porque mi mente estaba, ah, simplemente es humor negro. Hasta que fui entendiendo, gracias a que me metí en este problema, el grave error que había cometido. Tuve que haber visto el rafagazo que ustedes me mandaron a mí, pero entiendan también que no lo hice de mala manera. Mi intención no era herir a una persona, mi intención no era hacerlo sentir mal. Por eso estoy pidiendo perdón. Yo nunca había hablado así con una cámara, real, nunca había hablado así con una cámara, pero me di cuenta que el error era pesado. Y pues, por eso quiero enmendarlo por lo menos un poquitico. Luego diría que los medios de comunicación no hacen noticias de los verdaderos problemas del país, que solo buscan el clickbait y las visitas fáciles. Ahora sí, sin cortes por favor esto. Primero no me quería despedir sin decirles nuevamente que estoy muy apenado con todas las personas, que les pido perdón de todo corazón. Y ahora sí, quiero tirar, esto es una tirada directa a todos los medios de comunicación que les encanta hacer cortinas de humo para tapar los verdaderos problemas que tiene el país, real. O sea, yo soy un influencer, estoy en todos los medios. Me han sacado hasta en periódicos. Entiendan que los medios funcionan de una manera muy fea. Utilizan la gente que está pegada para ganar números. Y lo mismo los influencers. Los influencers que me están tirando todos. La mayoría coge, me tira, me hace un video tirándome, aprovechándose la situación. Y después al otro día está promocionando pirámides y vendiéndole cosas a sus seguidores. Eso es el verdadero problema que no ve la gente. Y eso me da mucha rabia, huevón. Que salgan todas esas personas aprovechando este momento simplemente para rascar un poquito de visitas. Dejen de ser así, dejen de ser tan hipócrita, real, de buena. Y a los medios de comunicación les quiero preguntar. ¿Por qué sí suben esto en este momento? ¿Por qué no suben todo lo bueno que hemos hecho? Huescol también diría que los medios de comunicación solo se enfocan en las cosas negativas, pero no apoyen nada ni dan luz verde a todo el contenido bueno que hace y las obras de caridad. Porque hemos hecho muchas cosas buenas y la gente sabe que sí. Ni siquiera tengo que mencionar cuáles. Muchas cosas grandes. ¿Será porque eso no les genera visitas? ¿Será porque les gusta incitar al odio para que la gente esté comentando, insultándose entre ellas? Eso es lo que les genera clic, lo que les genera visita a los medios de comunicación. Y la gente cae en ese problema también. Tanto así que los medios están aprovechando la situación que ahorita supuestamente yo tengo contratos con marcas. Cuando en este momento yo no tengo contrato con ninguna marca. Con una marca trabajé hace dos años, con otra hace un año, con otra hice una activación, pero yo casi nunca trabajo con marcas. O sea, yo no he trabajado con una marca, con un contrato al cual me lo hayan cancelado. Todo eso se lo han inventado los medios y ustedes se siguen comiendo a película. Dejen de creerse todo lo de los medios real, que es que los dominan, huevón. Los están dominando ustedes. Y estoy seguro que hay grandes periodistas en este país. Pero también estoy seguro que esta industria es una industria podrida. Podrida, que solo busca su propio interés. Y bueno, antes de despedirme, no me quiero ir sin volver a pedir perdón. Que yo sé que la cagué. Les vuelvo y repito. Ey, es humor muy pesado que no se debería hacer con este tipo de temas. Bueno, y no quería irme sin pedir perdón nuevamente. Les pido por favor que tomen el tiempo de ver los clips completos, El contexto completo de las vueltas. Se los prometo que yo no soy una mala persona. Mi corazón es un corazón bien limpio, bien bonito. Real que sí. Y bueno, eso es todo. Y la tarea es que mejoremos todo como personas. Porque yo voy a mejorar también. La buena. Bueno chicos, con esto terminamos esta noticia de hoy. Recuerda dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y darle like al video si te gustó. Recuerda que suscribirte no te cuesta nada. Y si no lo estás, pues me apoyarías mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.